Correr es uno de los deportes que más calorías quema y el más recomendado para perder peso. Pero, a la misma vez, es uno de los deportes que más lesiones causan a las personas que corren con sobrepeso. Entonces, aquí nos encontramos con un problema. ¿Qué pasa? ¿Que una persona con sobrepeso no va a poder correr porque se va a lesionar? ¿Es imposible entonces correr si no estás en tu peso? Soy Jesús de No Corras Vuela y en este vídeo vamos a hablar sobre los consejos para correr con sobrepeso y si realmente es recomendado. Te avanzaré que yo, cuando empecé a correr, pesaba 15 kilos más de los que el peso ahora. Y a día de hoy continúo corriendo sin ningún tipo de lesión y mejorando día tras día mi rendimiento. Antes de continuar, te pediré la suscripción al canal. Es tan sencillo como darle al botón de suscripción, activar la campana para que así te lleguen todas las notificaciones cada vez que subo un vídeo. De esta manera, me ayudarás a poder seguir generando contenido semana tras semana. No son pocas las personas que empiezan a correr con sobrepeso. Como tampoco son pocas las personas con sobrepeso que empiezan a correr y terminan con una lesión en las rodillas. Correr tiene riesgos si tienes un exceso de peso. Entre los riesgos está básicamente el impacto desmesurado que van a recibir tus articulaciones en cada zancada. Si tú, como verás a continuación, haces el cálculo de todo el impacto que reciben tus rodillas cada vez que corres, te darás cuenta que cada kilo extra es muy perjudicial para tu salud. De hecho, si a ti te sobran muchos kilos, sería una imprudencia que yo te recomendara correr. De hecho, lo mejor que podrías hacer es buscarte un deporte sin impacto, como la bicicleta, como la natación o sencillamente caminar hasta que vayas bajando de peso. Hablando del impacto que reciben tus rodillas cuando corres, tienes que saber que de manera aproximada, en cada zancada estás recibiendo tres veces tu peso. Esto quiere decir que una persona que pese 100 kilos, en cada zancada, sus rodillas, sus articulaciones están soportando 300 kilos que les retorna el asfalto. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú estás 10 minutos corriendo, aproximadamente a unas 150-160 pasos por minuto, tu cuerpo está recibiendo más de 50.000 kilos de fuerza. Como puedes ver, si corres con mucho peso, a mayor peso tengas, mayor es el impacto que reciben tus articulaciones. A esto se le tiene que sumar que normalmente una persona con sobrepeso tiene una mala forma física y no ha fortalecido las piernas, por lo que lo que viene a ser la amortiguación de tus rodillas, es decir, los músculos, no están preparados para soportar ese impacto. Dicho esto, es cierto que muchas personas, entre las que yo me incluyo, han empezado a correr con sobrepeso, han continuado corriendo y no se han lesionado. ¿Cómo ha sido posible esto? Pues bien, esto es siguiendo unos consejos que vas a ver a continuación. Lo principal para poder correr con sobrepeso sin lesiones es que no te pases con los kilómetros. Lo más recomendado y lo que yo te diría es que incluso empieces corriendo un solo kilómetro y que si no puedes correr un kilómetro entero, alternes caminar y correr, lo que es el entrenamiento caco, que aquí arriba te voy a dejar un enlace de un vídeo donde lo explico. Recuerda que si corres con sobrepeso, tus articulaciones reciben mucho impacto y la mejor manera de acostumbrarlas a ello es que sea progresivo, por lo que no te lances el primer día a correr 5 kilómetros ni a correr 10. Conténtate con correr 5 minutos, 10 minutos y así poco a poco hasta que al final consigas aguantar más tiempo sin ninguna molestia. Junto a ello es importante que blindes tus articulaciones y para hacerlo lo mejor es incluir entrenamiento de fuerza, aunque sea una vez a la semana, fortaleciendo las piernas y el resto de tu cuerpo. De esta manera se absorberán mucho mejor los impactos. Otro consejo para que puedas correr con sobrepeso sin ninguna lesión es que te busques zapatillas con amortiguación. Está claro que una zapatilla con mucha amortiguación suele ser una zapatilla muy pesada y que realmente no es una zapatilla rápida. Pero es que ahora a ti eso no te tiene que importar porque no vas a competir y no vas a hacer series. Tú lo que quieres es correr con seguridad. Entonces búscate zapatillas muy amortiguadas para que te ayuden a absorber esos impactos cuando corres. Los impactos que recibes o que reciben tus articulaciones tienen que ver con el terreno donde corres. Si tú corres en asfalto el impacto va a ser muchísimo mayor que si corres en tierra y muchísimo mayor que si corres en césped. Lo ideal es que te busques estos dos terrenos que intentes correr en césped primordialmente o si no en tierra. Evita el asfalto de todas las maneras posibles. Yo sé que si vives en una ciudad es un poco complicado pero intenta tocar el asfalto lo menos posible. Esto de no correr en asfalto está igual de recomendado para personas con sobrepeso como para personas que están en su peso y corren muchos kilómetros. Porque al final todo el impacto que te puedas ahorrar en tus rodillas es menor riesgo de lesión. Y además es cierto que tú vas a poder correr con sobrepeso o con un ligero sobrepeso y quizá no te lesiones. Pero la idea de empezar a correr es que no estés toda tu vida corriendo con sobrepeso. Y para ello además de correr y de quemar calorías vas a necesitar cuidar tu dieta. Esto significa quitarte todos los alimentos procesados, toda la comida basura y todos esos alimentos muy calóricos y con muchas grasas que no te proporcionan los nutrientes necesarios para correr. Como sustitutivo de esto puedes buscar alimentos con carbohidratos complejos que te ayuden a liberar energía mientras corres, proteínas y sobre todo mucha verdura por los nutrientes que te aporta. Como último consejo que te puedo dar es que no te obsesiones con la pérdida de peso. Yo he tardado años en llegar al peso ideal y ya te lo digo, empecé con 15 kilos más del peso que estoy ahora. ¿Cómo lo conseguí sin lesionarme? Siguiendo estos consejos que yo te he dado. Simplemente yendo con paciencia, con tranquilidad, siguiendo estos pasos, no excediéndome en nada y así poco a poco y de manera progresiva conseguir perder peso. Que nadie te venda que en un mes vas a perder 15 kilos porque los vas a perder de una manera poco sana. Lo ideal es que vayas poco a poco y subiendo pendaños. Y antes de que te vayas te voy a pedir que te suscribas al canal si es que todavía no lo has hecho. De esta manera todos los vídeos que suban te van a llegar directamente y a mí me estarás ayudando a generar nuevo contenido. A continuación te voy a dejar unos vídeos que seguro que te van a ser de mucha utilidad. ¡Suscríbete al canal!